Hola Comunidad Cormun, hoy estamos nuevamente las nutricionistas del equipo multidisciplinario para poder enseñarles y que ustedes lo puedan replicar en su casa a una receta saludable, nutritiva y a un muy bajo costo. Es por tal razón que hoy les vamos a preparar cocadas de plátano, un producto que además dentro de sus ingredientes principales se encuentra la avena, avena que por lo demás se encuentra en la segunda entrega de la canasta de Junaep. Así que los invitamos a seguir con nuestra nutricionista Karin Caneo. En esta preparación solamente vamos a utilizar cinco ingredientes, plátano, esencia de vainilla, miel que es opcional dependiendo el dulzor que desee lograr, coco rallado y harina de avena. Es importante que nos lavemos bien las manitos antes de comenzar a cocinar. Para comenzar con la receta de cocadas de plátano vamos a pelar y moler el plátano con ayuda de un tenedor hasta lograr una consistencia pastosa. Ahora vamos a añadir una cucharadita de vainilla y una cucharadita de miel. revolvemos y pasamos esta mezcla a un bowl. En este momento vamos a agregar la harina de avena que la pueden encontrar en el mercado como tal pero también pueden moler con una licuadora o procesador manual la avena tradicional. Es aproximadamente una taza a lo que se agrega depende del tamaño de la fruta en esta situación. Debemos mezclar bien hasta que estén unidos todos los ingredientes. Estamos listos con la mezcla. y vamos a formar las bolitas con las manos puede ser y la pasamos por coco rallado hasta que quede cubierta. y ahí tenemos nuestra primera cocada de plátano. También la podemos formar con la ayuda de dos cucharitas. De igual manera la cubrimos con coco rallado. En el fondo del modo que a ustedes más les acomode. La porción ideal son tres a cuatro cocadas. Acá tenemos nuestras cocadas listas. Idealmente mantenerlas refrigeradas para mejorar su consistencia. Y espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Nos vemos en una próxima preparación. Cuídense. Chau chau. En Rancagua se vive la educación. Fui y te n'aseb heighten. Gracias a ti. Luego de la acompañación. Empezamos el mismo día a tu casa y en la segunda a ellos el mundo. No sé si hay. Termes.